Queridos participantes, en el mismo, los voy a ir presentando uno a uno. En primer lugar, María Angélica Ibáñez, es representante en Chile Valora por la CUT. Solía ser la dueña de Chile Valora, siempre lo digo. Así es. Guido, entonces por el sector trabajador tenemos a María Angélica. Guido Ricci, director de la Comisión Laboral de CACIF en Guatemala. Muy bienvenido. Tenemos luego nuestros cuatro colegas y amigos de España. En orden así, tenemos a Gerardo Gutiérrez, director general del Servicio Público de Empleo Estatal, el CEPE de España. Antonio de Luisa Severo, director gerente de FUNDAE. Y tenemos a los representantes de los interlocutores sociales que los voy a presentar como FUNDAE. Me aclaraban aquí. Entonces, José Miguel Guerrero, sector empleador en el patronato de FUNDAE. Y Sebastián Pacheco, también sector trabajador de FUNDAE. Muy bienvenidos a todas y todos. Bueno, este conversatorio, como les decía, tiene como eje el tema del diálogo social. En materia de formación profesional. Es una noción, un concepto que ha estado muy sobre la mesa estos días. OIT es la casa del tripartismo, Sinterfor lo es también. Y ustedes habrán visto, tenemos aquí las delegaciones tripartitas y de las instituciones de formación profesional, muchas de las cuales también son tripartitas. Entonces, realmente, lo que hemos estado haciendo es también practicar el diálogo social durante estos días. Diálogo social que vamos a utilizar en este contexto en un sentido amplio. Diálogo social comprendiendo todos los mecanismos de intercambio de información, de consultas, de concertación, también de negociación colectiva, ciertamente. sobre temas de común interés para los actores sociales, los gobiernos. En este caso, todo lo que tiene que ver con la formación profesional, las políticas activas de mercado de trabajo, etc. Tenemos una agenda interesante de temas para discutir al respecto. El diálogo social tiene unas ciertas condiciones sine qua non para que exista. Se ha hablado mucho también estos días de un diálogo social efectivo, un diálogo social real, eficaz. Y creo que no es por acaso que estos calificativos han estado sobre la mesa. Porque el diálogo social realmente, para que sea efectivo, requiere de unas organizaciones, de trabajadores, de empleadores en particular, independientes, autónomas, fuertes, representativas, etc. Y requiere también que a nivel país existan los ámbitos institucionales, la gobernanza que permita ese diálogo social. Entonces, sobre todo estos temas y otros vamos a estar conversando en este conversatorio. Vamos a comenzar haciendo una especie de análisis del estado del arte, llamémoslo así, y el estado de salud también, del diálogo social en materia de formación en las zonas que están aquí representadas. Entonces, voy a empezar, María Angélica, contigo, por favor, que nos hagas algunas consideraciones sobre el tema del diálogo social y el tripartismo en materia de formación en Chile, que es de donde provienes, sus características, sus niveles, y lo que te parezca importante destacar en una primera intervención sobre el estado del arte del diálogo social sobre formación en Chile. ¿Saludarlos? ¿Quieres un mensaje? Buenos días a todas, a todos y a todes. Un agrado estar Gonzalo, de nuevo, insistiendo sobre esta gran variable que es transversal en el trabajo por la formación profesional, la formación para toda la vida. Y cuando es transversal lo hemos observado que en nuestros paneles, conferencias, los actores del tripartismo han estado presentes. Después de saludar los 60 años de Sinterford, señalar que en términos de lo que ha transcurrido en estas últimas reuniones técnicas, se acordarán, en España tuvimos una declaración en conjunto entre empleadores y trabajadores y trabajadores sindicalizados y pusimos una declaración de nuestro diálogo que habíamos hecho meses antes. Y hoy día estamos de nuevo en una actividad de diálogo social, tripartito, acompañados por España. Y hoy día vamos a recordar por qué estamos juntos en este panel. Bien. Lo primero que quisiera señalar en términos generales es tomarme los conceptos que dice el título de este panel y ver el tema transiciones. En segundo lugar, ver el tema de diálogo social, propiamente tal, en términos de todas sus dimensiones. En términos de transiciones, la transición digital, que hemos tenido excelentes conferencias al respecto, en lo que atañe Chile, país muy largo, tuvo un fuerte impacto y un cambio acelerado en pandemia. generando condiciones de trabajo que están todavía en grandes preguntas. Teletrabajo y plataformas. Eso aumentó, se aceleró fuertemente. En el ámbito ambiental ecológico, estamos con conceptos que hay que trabajar, profundizar, sustentabilidad y sostenibilidad. Están saliendo algunas recomendaciones mundiales para las empresas respecto a los derechos humanos y las empresas. Quiero llamar la atención en estos dos ámbitos. ¿Qué ha cambiado en la gestión de las unidades productivas realmente? Lo que hemos observado a partir de trabajos hechos por CUT, que la organización tayloriana del trabajo no ha cambiado. O sea, cambió, hay cambios tecnológicos, hay uso de aplicaciones, etcétera, pero no ha cambiado. Y lo que ha producido en muchos casos es sobrecarga de trabajo. Para todos aquellos que están en el e-comercio, para los que están en plataformas, fundamentalmente en labores del sector de ventas, del sector comercio, del sector turismo y otros sectores industriales. Llamar la atención por la línea de transiciones demográficas. Efectivamente, a lo menos en Chile, nuestra población envejece. Y hemos hecho un avance en reconocimiento de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. ¿Eso a qué nos lleva? A los sistemas de cuidado. Y en los sistemas de cuidado, como en todos los temas anteriores, el tema de género es una variable fundamental y especialmente en el tema de los cuidados, porque tradicionalmente somos las mujeres las que cuidamos. Y pensar en sistemas de cuidado, ese es un punto y me encanta que Sinterfort comenzó ya a incluir este tema. Y también en la misma línea, las migraciones. En las migraciones está todo el tema de los derechos humanos a migrar y en la búsqueda de mejores empleos. Sin embargo, esto ha ido a acrecentar la informalidad en el empleo y yo quisiera poner el tema de una transición desde la informalidad hacia la formalidad. Eso como primer panorama. Muy bien. Muchas gracias, Guido. Te voy a pasar la palabra a ti en calidad de tu representación del sector empleador. Pero no de cualquier sector empleador, sino en Guatemala y en una subregión donde realmente la cosa está complicada. Entonces quería un poco tus reflexiones respecto de, bueno, cómo está el diálogo social en materia de formación profesional en Guatemala, pero un poquito una reflexión, si quieres, más amplia también de cómo ves o cómo ve el sector empleador los temas del diálogo social en la subregión. Si te animas, si quieres hacer una consideración un poco más amplia. Adelante. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muy buenos días a todos. Nuevamente un gusto estar en este bello país y sobre todo en este foro. Es de los foros que yo disfruto más, porque se aprende muchísimo, se comparte muchísimo, es muy interesante. Contigo ya tuvimos la dicha de estar hace dos años en Madrid compartiendo también estos temas ahora con los colegas de España. Así que gracias por eso. Voy a tu pregunta. A ver, el estado de situación, de state of the art, dijiste, del diálogo social en Guatemala, vis-a-vis concretamente lo que está sucediendo en formación y lo que está pasando en la región. Entonces, para ir de lo general a lo específico, yo les diría que el diálogo social se valora a sí mismo en función de sus resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos en Guatemala varios foros de diálogo social. Unos más respetados, voy a usar ese término, quizás no sea el más feliz, que otros. ¿Y por qué? Porque unos se han ganado su espacio dando frutos concretos. Y eso me parece que es el caso de INTECAP, del centro de formación en Guatemala, en donde tenemos un diálogo social maduro, fluido, capaz de adaptarse a los cambios, luego creo que habrá más tiempo para tocar este tema, de estar al día en lo que el mercado va requiriendo. También quisiera hablar después de eso un poco más a fondo, pero en principio general, como concepto y como mecanismo, el diálogo social a efecto de formación profesional en mi país, me parece que da buenos resultados y que también debería extenderse en coordinación, que no necesariamente abarcar directamente los temas, con otros foros de diálogo social, en donde los resultados han sido más bien escasos o pobres. Por ejemplo, y que tiene que ver mucho con el tema, en el desarrollo de una política de empleo. Ahí creo que los otros foros de diálogo social han fracasado. No hemos visto tripartitamente una política de empleo que abarque muchos de los temas que hemos estado discutiendo estos días. Por ejemplo, el problema de huevo-gaina, que mirábamos ayer para identificar los sectores claves en donde debemos anticiparnos a la formación. Esa parte la está haciendo INTECAP por su lado, pero en solitario. Es decir, nos parece que esto hay que ampliarlo a otros foros de diálogo social en coordinación, de tal manera que logremos frutos mejores a nivel nacional. En cuanto a la región, sí que tenemos problemas. A ver, los foros de diálogo social, por supuesto que son un valor en sí mismos, por supuesto que son la garantía de continuidad por los cambios de gobierno, porque los actores sociales no cambiamos, seguimos siendo empleadores y trabajadores, representados por otras personas, pero los mismos sectores siempre. Pero esto no es por descontado que nos va a dar la continuidad que queremos, precisamente porque hay tentaciones, en algunos casos de otros gobiernos de mi región, y cito concretamente El Salvador, con el caso del INSAFOR, que se ve amenazado, de que no valoran el diálogo social. Y si lo valoran les importa poco, de tal manera que creen que ellos centralizando las decisiones van a poder caminar mejor, o simplemente, no quiero juzgar, pero daría la impresión de que al despojar de sus recursos a la entidad, pues destinarlos a otra cosa, desvalorizando completamente la importancia que tiene para todos la formación profesional. Entonces, hemos visto con preocupación cómo en los países hermanos, en El Salvador, en Nicaragua, los foros de diálogo social han ido siendo desvalorizados cuando no destruidos, y ese sí debiera ser un tema del mayor interés de todos nosotros, que deberíamos destacar, rescatar y luchar porque se vuelva al sendero del tripartismo. Muchas gracias, Guido. Ha señalado cosas bien interesantes y, como decías, volveremos sobre ellas. Entre otros, esto que hablabas hace un rato del requerimiento del mercado de trabajo, me importa mucho escuchar la voz de los interlocutores sociales sobre ese tema. Voy a ir ahora al sector gubernamental y público de España. Para lo cual, Antonio, en primer lugar, quería hacerte una pregunta a ti, en tu calidad de director gerente de FUNDAE. También que nos compartas, España es un país con una muy rica tradición en materia de tripartismo, en lo que tiene que ver con formación profesional, formación continua, formación en el empleo. Entonces, como director de FUNDAE, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen en términos generales e históricos de la importancia del diálogo social y el tripartismo, en lo que tiene que ver con la política de formación profesional en general y continua en particular? Bueno, pues en primer lugar, dar muchísimas gracias a la organización por procurarnos este espacio de trabajo conjunto y el esfuerzo que están realizando para que estemos todos correctamente aquí. Bueno, en la parte del diálogo social, hay una parte general que entiendo que luego el director general del Servicio Público de Empleo Estatal comentará, que es unos grandes acuerdos sociales, once acuerdos sociales, que contextualizan las relaciones laborales, es decir, la eliminación de la precariedad, el trabajo digno, en la organización, ha habido una ley de empleo muy, muy importante, que entiendo que Gerardo luego comentará. En la parte de formación, lo que es exactamente formación, estamos en un impas en cuanto a modificación de la ley de formación en cuanto a sus estructuras de gobernanza. Vamos a ver los agentes sociales en la formación. Fundae cumple este año treinta años de existencia. Han sido parte nuclear como mainstreaming de política pública en todos los niveles, en todas las actuaciones, desde la gobernanza de la propia Fundae, en cuyo patronato están los agentes sociales, que no es un tripartismo puro. Está la presencia sectorial, hay EPS y CPS en todos los sectores, con representación sindical y patronal de todos ellos, con una labor muy importante en cuanto a elaboración de planes de referencia, diagnóstico de necesidades de formación, difusión de la formación y otros temas. Ha habido un… Concluyo, para no extenderme mucho más, ha habido un caso de éxito muy importante. Se constituyó la primera EPS de la economía digital y esa EPS… ¿Puedes desarrollar la sigla, por favor? Sí, estructura… Porque si no, los colegas no van a saber. Estructura paritaria sectorial. Es una evolución de las comisiones paritarias a estructuras paritarias con más competencias. Esta estructura paritaria sectorial, desde la propia estructura paritaria, se han generado tres pilotos sobre temas muy claves, que es formación de formadores en 5G, un piloto sobre cloud y un piloto sobre OpenRAM. La tecnología OpenRAM va a ser posiblemente la tecnología más disruptiva que vamos a tener en los dos o tres próximos años. Y eso ha salido de la negociación, no ha salido de ninguna administración, ha salido de las patronales digitales, AMETIC, y de comisiones y de la Unión General de Trabajadores. Por tanto, estamos en un proceso ahora mismo de cambio, pero avanzando, cambiando y avanzando hacia una nueva gobernanza, hacia un proceso de negociación de la nueva ley con el Ministerio. Excelente. Muchas gracias, Antonio, por este rápido repaso. Gerardo, en tu calidad de director general del Servicio Público de Empleo, me gustaría que hicieras referencia un poco a esta ley, nueva ley de empleo que mencionaba Antonio. y también hace relativamente poco en Uruguay, la Dirección Nacional de Empleo del Uruguay perteneciente al Ministerio de Trabajo estaba en un proceso de revisión, por decir así, de los mecanismos de información para la toma de decisiones en materia de políticas activas del mercado de trabajo. Y tuvimos el enorme gusto de contar con representantes de España y de CEPA que nos presentaron un panorama muy completo sobre el tema que incluía la participación, las consultas de alguna manera de diálogo social y con interlocutores sociales. Entonces, me gustaría que hicieras un poquito un desarrollo desde lo específico también de los servicios públicos de empleo y de las políticas activas del mercado de trabajo. Muy bien. Pues nada, encantado también desde luego de estar en este entorno en el que podamos hablar de estos temas tan apasionantes. Y de luego muchas gracias a la organización por lo bien organizado que está todo. Yo creo que en cualquiera de los casos todo lo que tengamos que plantear en esta y en el resto de las reuniones y reflexiones que estamos haciendo en estos días se puede ligar un poco con ese faro que tenemos el lunes día 9 que es el día del trabajo decente. Tanto la potenciación del diálogo social, de la negociación colectiva allá donde sea posible, del refuerzo de la formación profesional y de llegar más allá pues no deja de ser un refuerzo del trabajo decente que además la OIT, por cierto, Juan Somavía, en el año 99 el chileno fue el primero que lo planteó en el ámbito de la OIT y desde el 2012 está considerado el día 9 de octubre el día del trabajo decente. Bueno, pues en ese marco que quería poner especialmente hincapié, en este momento en España efectivamente un poco fruto de esos planes de reformas que estamos haciendo en general en todos los sectores y ámbitos y también en el ámbito de la formación y en el empleo pues estamos contando con la posibilidad de aprobar normas como la ley de empleo que se aprobó el pasado mes de marzo en la que bueno, pues una de las cosas que se incorpora a la norma es el servicio garantizado de la formación por ejemplo muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que nos comprometemos legalmente a que desde el Estado y desde las administraciones públicas ese servicio ese derecho de formación se incorpora como servicio garantizado como servicio que hay que garantizar casi como un derecho subjetivo si se tiene derecho a un maestro o se tiene derecho a una médica a un maestro para educación y una médica para sanidad se tiene que tener derecho a un orientador o una orientadora laboral también y ese servicio de orientación laboral que es el que hay que reforzar para que bueno, en un momento dado pues la información llegue a todos en los mismos términos y que ese principio de igualdad que es a lo que también tenemos que potenciar tengamos la posibilidad de que ese itinerario formativo que las personas tengan que ir adoptando a lo largo de su vida tenga ese acompañamiento y efectivamente una de las instituciones que hemos montado son los centros de orientación emprendimiento e innovación en donde hemos incorporado a los interlocutores sociales en los 20 centros que hemos creado uno por Comunidad Autónoma Mazut y Melilla más uno estatal en los consejos sociales hemos incorporado a los interlocutores sociales y estos centros de orientación emprendimiento e innovación deben ser un poco ese lugar físico y virtual en donde esté depositado todo lo que tiene que ver con la red de orientación laboral en el sentido más amplio y sabiendo que la orientación laboral tiene que ser desde luego para las personas en desempleo pero cada vez más también para las personas en activo porque las personas en activo tienen que ir sabiendo perfectamente donde se tienen que recualificar y hacia donde tienen que dirigir su itinerario profesional vital y desde luego formativo ya hay estos centros de orientación y este trabajo en red que se ha de hacer con estos centros de orientación yo creo que va a ser una buena herramienta y como digo hemos incorporado como no puede ser de otra manera también a los interlocutores sociales en esta herramienta yo creo que básicamente con esto podemos hacer esa pequeña introducción Sí, sí Gerardo has dicho dos cosas muy interesantes varias pero en particular hacer hincapié en este asunto del vínculo orientación-formación y lo importante de considerar a la orientación vocacional y profesional como parte en realidad constitutiva de la formación en un sentido más amplio y otra cuestión muy importante es esta del servicio garantizado de la formación dijiste casi como un derecho subjetivo y me quedé pensando en ese casi que implica porque hay mucha discusión sobre el carácter de derecho subjetivo o no a la formación no cabe duda respecto de otra predicación pero de la formación hay una parte No debe haber dicho casi derecho subjetivo Ok Gracias por quitar ese casi entonces y nos queda claro un derecho subjetivo Muy bien Muchas gracias entonces Gerardo por eso Voy a volver con nuestros colegas de trabajadores trabajadoras y empleador de la región Merangélica Chile es un país que tiene diálogo social en materia de certificación a nivel de la gobernanza a nivel de cúpula tiene tripartismo a nivel sectorial hay experiencias de negociación colectiva en materia de formación incipientes en algunas empresas están los comités de empresa que se tienen que formar para poder acceder a beneficios tributarios en el marco de CENSE esto implica que los trabajadores están representados en una serie de instancias lo cual uno se imagina que plantea desafíos también en cuanto al desarrollo de capacidades de esos representantes me gustaría que reflexionaros un poco sobre eso cuando se crean estos espacios a nivel de gobernanza a nivel sectorial a nivel de empresa como el movimiento sindical también atiende a los desafíos de una participación calificada en estos ámbitos como ha sido ese proceso con micrófono por favor terrible efectivamente tenemos contamos a nivel ministerial con el consejo laboral superior donde están representados empleadores y trabajadores la CUT participa de ese consejo es consultivo tenemos los consejos regionales de CENSE gran tarea aquí está la directora de CENSE los consejos regionales de capacitación entidades nuevas desde el punto de vista de lo que ha comenzado tenemos la creación desde el estado de nuevos ocho centros de formación técnica profesional se llama se llama los CFT formación técnica ocho repartidos a lo largo del país y esos pertenecen al sistema de educación no al sistema del trabajo pero ahí como son entidades nuevas que han ido surgiendo hay participación de empleadores regionales y de trabajadores y otras instituciones y como tú bien señalas tenemos digamos efectivamente los comités bipartitos que ha costado bastante es muy antigua la esa ese tipo de participación pero ha costado bastante que se mantengan activos y donde más podemos mostrar un tripartismo activo es en Chile Valora Chile Valora es el único organismo tripartito en el ámbito de la formación para el trabajo y es bien específico porque certifica y es de gobernanza tripartito y tiene participación por supuesto de los gobiernos economía trabajo y educación ahí la participación de los empleadores con sus grandes asociaciones gremiales y la participación sindical donde la tiene tres representantes al respecto como verán ustedes una gama una gama de consultivos otros donde participan otros actores etcétera que es lo que nos falta que es lo que ha sido lo difícil para nosotros como movimiento sindical también porque tenemos gente en todas estas partes es la articulación el sistema no está realmente articulado entonces es difícil ver la continuidad de una cierta trayectoria trayectoria y por ejemplo la discusión donde quedan instalados los marcos de cualificaciones me los llevo a ocasión por técnico profesional me los pongo en trabajo o sea ahí hay algo que todavía no logramos consolidar ya lo que más se puede destacar efectivamente el consejo laboral superior debería estar pensando a la altura de políticas públicas universales respecto de la formación para el trabajo en el ámbito sectorial de los sectores económicos que yo encuentro que ahí es el foco Chile valora un gran aporte con los comités sectoriales de competencias esa es una primera inmersión sectorial que es donde efectivamente uno visualiza sectorial y subsectorial yo acabo de terminar hace unos meses un diálogo con el sector industria pero solo tomé de vestible y dentro de vestible una gran compañía de vestibles pero es una parte del sector industria y al comercio solo pude tomar en diálogo social supermercados y parte del retail y me quedan fuera y después no hay como continuación como seguimos y sobre qué sobre el tema de la reconversión laboral porque son trabajadores que están perdiendo sus empleos producto de los cambios que ya hemos trabajado y que la OIT ha señalado muy bien entonces yo creo que el foco para poder saber dónde está la necesidad son los sectores y subsectores donde el impacto de los cambios es diferenciado y después las unidades productivas las empresas que son diferentes en tamaño y eso es clave porque el empleo las cifras lo dicen está ubicado medianas pequeñas y micro empresas a lo menos en mi país pero ojo porque en el sector terciario tenemos la impronta de grandes transnacionales cuando uno hace un diálogo con Walmart que es toda la línea con gran empleo en supermercados y con grandes cambios tecnológicos estamos hablando con una empresa transnacional lo mismo con Uber etcétera de las plataformas entonces eso dificulta porque lo que se genera ahí es precariedad del empleo no es tan bajo yo sé que España ha avanzado un poco en el tema de legislaciones hacia plataformas nosotros no solamente avanzamos con teletrabajo ¿ya? y con las características que le digo a mí me impresiona que la gestión teniendo todas las herramientas tecnológicas siga siendo una mentalidad de gestión absolutamente tayloriana ¿no? de la organización del trabajo ¿ya? cuando se supone que la tecnología viene también a modificar nuestras formas de gestión ¿ya? y lo cual puede facilitar que efectivamente los trabajadores no pierdan sus derechos porque si le pongo cambio tecnológico y le sumo la misma gestión que he hecho siempre resultados sobrecarga de trabajo multifuncionalidad ¿no? entonces es bien bien complicado y quisiera llamarle la atención sobre las cadenas productivas porque nosotros que somos un país con una zona minera altísima pero alrededor de las mineras hay una serie de otras empresas contratistas subcontratistas etcétera que no tienen la misma suerte de poder enfrentar o acoplarse a lo que significan las transformaciones necesarias tanto desde el punto de vista tecnológico como medioambiental y les quiero llamar la atención porque a nosotros nos importa mucho en un país tan largo el tema de los territorios ¿dónde está la riqueza del país? ¿dónde está el empleo cuando estamos en transiciones? ¿cuál es el impacto de estas transiciones en los territorios en una comunidad de pueblo originario? por ejemplo cuando vamos a la explotación del litio que todos queremos litio ¿no? porque la movilidad eléctrica etcétera bueno mi país está en el triángulo del litio y lo que pasa es ¿qué pasa con nuestras comunidades? ¿ya? ¿qué pasa? no es posible que en eso guío que los trabajadores tengan que estar pensando que voy a perder el empleo por lo tanto no importa que se destruya la naturaleza o al revés los que defienden la naturaleza hemos tenido muchos conflictos al respecto comunidades que defienden territorios donde hay digamos fundamentalmente acciones extractivas quedan como chocando comunidades y trabajadores eso eso hay que llamar al diálogo eso es lo fundamental que te quería plantear muchas gracias María Angélica Guido este la visión del sector si le pasas el micrófono por favor decías en Guatemala hay respaldo los temas de diálogo social cuando se ven resultados y entre los resultados también mencionabas el tema de bueno este como la formación profesional atiende o no a los requerimientos este de entramado productivo del mercado de trabajo yo sé que tú eres un un hombre comprometido con la formación has estado con nosotros en muchas pero cómo ves esos resultados digamos a los que haces mención tus colegas empleadores dónde está la formación en su agenda dónde está la formación y cuál es la visión que tienden a tener es una visión digamos ayornada moderna cuál es la visión en general que tienen sobre la formación y en tu país que tienes en INTECAP sobre el accionario de INTECAP gracias por la pregunta Gonzalo a ver antes María Angélica ha lanzado unos temas muy retadores que me encantaría tener una discusión como esta por ejemplo en el tema de pueblos originarios porque la parte de diálogo social allí está ausente y es muy importante y creo que ahí tenemos una coincidencia interesante cómo manejar mejor nuestros problemas que derivan de convenio 169 consulta etcétera así que dejo la ventanita abierta para otro foro que no es el de Sinterfor y vuelvo o de una vez si nos dan el espacio no hay ningún problema es de los convenios delicados también si no seguro desde luego y vuelvo entonces a lo nuestro a ver el concepto dentro del sector empresarial es desde luego de favorecer todo aquello que tenga que ver con la formación profesional en los términos más actuales posible pero y aquí viene en donde encuentro y el reto al final del camino nosotros agremiamos y representamos al sector formal de la economía únicamente y en muchos de nuestros países de mi región y de mi subregión el sector informal es tremendamente alto o sea estamos hablando en muchos de los casos por arriba del 50% entonces desde luego que estamos muy enfocados en resolver los temas de formación del sector empresarial del sector privado del sector moderno del que apuesta y paga por la formación pero y aquí es donde viene el reto me parece que lo importante sería también atender esa parte del sector informal y a qué me refiero aquí concretamente a las MIPIMES a ver necesitamos lograr movilidad social eso es fundamental nosotros tenemos y por MIPIMES entiéndase desde el autoempleado de subsistencia hasta un pequeño empresario que puede estar intentando luchar contra la normativa para lograr subsistir etcétera entonces me parece estratégico para nuestros países el que se logre atender desde la óptica de la formación al micro y pequeño empresario tanto a sus trabajadores como al propio micro y pequeño empresario en sus capacidades de gestión y al propio autoempleado con el ánimo de convertirlo eventualmente en un empresario fomentar empresarialidad a esos niveles y estoy convencido que eso generará lo que dije al principio es decir una movilidad social ascendente que nos importa y nos demanda como sociedad enormemente voy a referir ahora a nuestros amigos interlocutores sociales de España Sebastián José Miguel por un lado el título de este conversatorio tenía que ver con transiciones y al final de la tarde de ayer el representante de trabajadores de Argentina Gustavo Gándara nos invitaba a pensar afuera del cuadrado afuera del rectángulo afuera de la caja en definitiva en estos temas de formación profesional diálogo social entonces ¿cómo ven desde el movimiento sindical español las organizaciones de empleadores españolas el aporte lo específico digamos el valor agregado del tripartismo y el diálogo social en estos temas de las transiciones y su vínculo con la formación profesional el micrófono por favor Sebastián gracias muchas gracias obviamente a Sintefor por poder participar aquí y a todos los que estáis presentes a todos y a todas yo voy a hablar desde una organización que estamos dentro de Fundae como somos patronos pero voy a dar unos apuntes rápidos nuestro uno de de nuestros líderes es el sindicato segundo sindicato más antiguo del mundo y hace 135 años este año y ya uno de nuestros líderes en 1919 fundó la OIT quiero decir y estábamos en ese momento ya hablando también cuando hablaba de los escritos pues Francisco Largo Caballero hablaba ya de la formación también de los trabajadores y el sistema y lo veía después de la primera guerra mundial como un sistema que tenía que dar la formación y iba a dar el futuro y tal bueno de todas más cosas es decir llevamos tiempo en diálogo y en negociación practicándolo ¿no? entonces llegar a a un evento de estos el primer agradecimiento lo digo desde nuestra organización a los que nos enseñaron después de salir de nuestra dictadura volver a retomar lo que había sido digamos la normalidad en España o a través de la ayuda que recibimos de los compañeros fundamentalmente en aquel momento chilenos que nos mandaron a pedagogos a enseñarnos a montar toda la negociación y toda la estructura de diálogo social y negociación colectiva en nuestras escuelas sindicales a partir de ahí nosotros tenemos ahora voy a poner un fenómeno que yo creo que es importante que lo conozcáis después yo creo que José Miguel entrará más en lo que es el diálogo social en su gesto yo no lo voy a referir es bueno digo tiene buena salud pero una cosa importante nos hemos sentado hace unos años y hemos decidido que nos vamos a formar en diálogo social y negociación colectiva los actores es la única experiencia que yo conozca a nivel mundial que se está haciendo con financiación de lo que es la cuota de los trabajadores lo que se hace para el tema de la formación profesional y entonces tenemos todos los años está en torno a 20 millones ya creo la cifra que se divide por una parte territorial y otra parte a nivel nacional y es para formar a los compañeros y compañeras que participan en los procesos de negociación colectiva y de diálogo social es decir y formarnos conjuntamente estamos a punto de lograrlo de empezar a hacer determinadas formaciones lo digo porque es muy importante para el tema de las transiciones si queremos hablar de todas las transiciones nos tenemos que hablar de empleadores y empleados trabajadores y empresarios hablar de qué es el futuro y formarnos para tener una cosa clara es el mismo lenguaje saber los problemas debatirlos en unos temas que no sea una mesa de negociación sino en conversatorios como este allí en nuestro país para que después eso llegue en un clima de diálogo social eso yo puedo decir que la filosofía la hemos experimentado ya en las administraciones públicas entre los empleados públicos de las diferentes administraciones y ha dado buen resultado a través de un acuerdo de formación también y también tienen los empleados públicos la formación de diálogo social y negociación colectiva mes que viene en La Habana lo vamos a presentar en otro foro latinoamericano que es el centro latinoamericano de administración para el desarrollo se va a celebrar ahí el congreso y vamos a contar las experiencias ya con resultados de tres años de actuaciones que hemos hecho que materia obviamente las materias que tocamos es todas las materias posibles que entran para el diálogo social fundamentalmente pero fundamentalmente os lo digo ahora mismo una de las próximas jornadas que tenemos en mi organización va sobre el tema de la transición verde estamos en proyectos empezamos proyectos con Google del tema de digitalización y ahora estamos con proyectos de digitalización avanzado para extender un poco todo el tema quiero decir que estamos tratando obviamente todos los temas que tienen que ver con la igualdad la diversidad inmigración etcétera y yo creo que esa es la buena salud que tenemos ahora en este momento es que estamos digamos en una sincronía bastante muy buena ahora mismo en términos de tener claro un objetivo yo os recomendaría a todos los asistentes que leáis un poema de Constantino Cavafi se llama El viaje a Ítaca y leyendo ese poema vais a ver un poco la filosofía que a mi organización o a los que estamos en el diálogo social más o menos en España vamos llevando hace tiempo y es que teniendo el objetivo claro el camino es lo que va dando los frutos y la experiencia pero cuando llegas al objetivo igual ya te parece que no es nada pero has aprendido mucho y has llevado todo ese trayecto ahí es donde estamos aprendiendo y nos tocó aprender primero de vosotros y ahora os lo devolvemos si podemos con nuestras pequeñas aportaciones que os podamos dar Muchas gracias Sebastián Bueno no sé si se supongo que soñe bien Bueno yo también quiero sumarme a los agradecimientos de Cinterfor por poder participar en este panel en esta mesa sobre un tema que yo creo que de cara a futuro cada vez va a ser mucho más bat que ir más importancia para entender un poco para intentar entender lo que voy a decir a continuación me gustaría primero señalar que en España sobre todo en el mundo empresarial hay una frase que define muy bien todo esto y es que el diálogo social es una de las mejores infraestructuras que se ha construido en democracia por los resultados que está teniendo me parece algo importante porque gráficamente refleja un poco lo que es el diálogo social y es así porque yo destacaría entre las características que tiene un diálogo social efectivo y real es que pone en situación de equilibrio o reequilibra las fuerzas de la capacidad negociadora de los diferentes intervinientes y esto de alguna manera de cara a un futuro respecto a transiciones y demás creo que es algo que es fundamental para actuar con equidad de hecho y manteniendo un poco en cuenta las cifras de los últimos cuatro años tres años y medio de legislatura que ha habido en España con un gobierno de coalición se han firmado 16 acuerdos tripartitos pero 16 acuerdos tripartitos se han firmado dentro del diálogo social en un contexto de pandemia de extraordinarias dificultades y el objetivo principal no de todos sino de la mayoría de ellos fue establecer un escudo social de protección a los más vulnerables en este caso a los trabajadores y se ha conseguido yo creo que es un ejemplo bueno de lo que se ha hecho de los resultados del diálogo social en España en el último pongo los últimos cuatro años a lo largo de los cuarenta y casi cinco años que lleva han sido muchos más eso es lo que por lo que se refiere al diálogo social tripartito que además tiene la ventaja de que hay un garante que en definitiva lleva a norma oficial lo que en el diálogo social se paga por lo que se refiere al diálogo social bipartito que también quiero destacar aquí han sido tres acuerdos los que se han firmado en la última pero quiero destacar uno que es muy importante y es el ANC el acuerdo sobre negociación colectiva en el caso de España que una vez firmado es o supone un marco es un marco es una guía que sirve para que aguas abajo cinco mil mesas de negociación de convenios colectivos tengan una referencia de por dónde deben ir los tiros y que además toca también incluso temas variados pero también el tema de formación que es un aspecto importante que cada vez se incluye más en los tres y por lo que se refiere al tema de formación ya por ser un poco más concreto sí me gustaría destacar que efectivamente un derecho subjetivo que existe como tal que hay que desarrollar yo creo que en el futuro de manera mucho más intensa de lo que hasta ahora ha sido y que en todo caso tiene unos aspectos debe tener unos aspectos que son claves por un lado la orientación y otro que me parece sustancialmente importante de cara al futuro y es que la formación no solamente hay que diseñarla bien y hay que ejecutarla bien sino que hay que hacer pedagogía hay que hacer intentar hacer un cambio cultural tanto en empresas para que vean la eficacia y lo imprescindible de ello pero también los trabajadores que vean que no pueden mantenerse como están sino debe ser una obligación también de los trabajadores porque en definitiva supondrá su mejora de empleabilidad y referido ya a la cuestión de transición antes lo decía una negociación que se establece en equilibrio desde luego tiene que contribuir a que estas transiciones que por otro lado van a velocidad de vértigo sean para efectivamente lo que se persigue y que ayuden a que se desarrollen con la agilidad y la digamos el equilibrio o la equidad que yo creo que todos buscamos Muchas gracias Antonio y Gerardo voy ahora con ustedes en el tema de las transiciones ¿cómo ven desde el sector público digamos la posibilidad de potencial? Acá hemos hablado bastante sobre la transición verde esta mañana sobre transición digital ayer hay una que todavía no hemos abordado que es la transición demográfica por decirlo así ¿no? este tanto España como varios países de América Latina ya están con enormes desafíos este por una población que está envejeciendo entonces si nos podemos centrar en esta tercera de las transiciones ¿qué tipo de desafíos les está planteando la política pública de formación profesional y cómo lo ven desde la formación para el empleo desde los servicios públicos de empleo ¿qué tipo de desafíos plantea esta transición demográfica? Tenemos que hacer referencia primero yo creo a un cambio de modelo productivo estamos inmersos en un cambio evolución hacia la sociedad del conocimiento y va a pasar de un modelo financiero de empresa a un modelo de gestión de atracción de talento entonces ese modelo lleva implícito varios desajustes uno es el demográfico pero en relación a focos de desarrollo por ejemplo Madrid se ha convertido ahora mismo en una trituradora de talento del resto del Estado está captando todo el talento de cada 100 tecnólogos que hay en España 56 están radicados en Madrid esto tiene que ver va a ser movimiento a nivel planetario de población es decir vamos a tener núcleos muy despoblados y núcleos de talento y de gestión de conocimiento muy poblados ¿por qué? porque es la atracción hacia la parte de un mayor valor y a una mejor vida a largo plazo de las poblaciones las administraciones públicas tienen que hacer una reflexión en el sentido de cómo fijar el talento a territorios no centrarse en núcleos centrales ¿por qué? porque puede darse el caso de que países bueno ya hay un movimiento de extracción directa de talento ¿no? en temas ya no solo tecnológicos hay un tema de bueno la industria no se va a poder sujetar en España y varios sectores construcción transporte va a necesitar una mano de obra intensiva que no tenemos no es que no tengamos formada la mano de obra es que no tenemos esa mano esa mano de obra hubo una experiencia muy interesante en el año 2010 que era la formación en origen que la hizo el servicio público de empleo estatal que era formar a trabajadores en origen para bueno pues hacer acuerdos eran acuerdos intergubernamentales para gestión de la migración de una manera ordenada y controlada yo creo que en el periodo que iniciamos ahora este tipo de reflexión este tipo de programas de gestión de migraciones de manera ordenada se van a imponer sobre todo en Europa que tiene un problema de envejecimiento envejecimiento muy fuerte hay un tema que mientras hablaba me vino a la cabeza tal vez Gerardo pueda hacer una reflexión al respecto que es el del brain drain adentro de Europa la fuga de cerebros de la parte sur a la parte norte digamos en ocupaciones como las de la salud por ejemplo pero hay otras también que está vinculado de alguna manera sin lugar a duda a lo migratorio con lo demográfico y estos flujos digamos del talento que se van naturalmente buscando mejores oportunidades entonces Gerardo ¿cómo ves el tema? bueno es un tema aquí hay que prestarle muchísima atención efectivamente la transición demográfica a lo largo de estos días hemos hablado mucho de ello también sobre todo en las mesas más en Petit Comité claro en España en España se van a jubilar en los próximos cinco años un millón cuatrocientas mil personas tenemos un mercado de veintiún millones de personas afiliadas al subsocialismo pues un millón cuatrocientas mil se van a jubilar en los próximos cinco años de aquí al 2050 en Europa habrá ochenta millones menos de personas activas y en África habrá ochocientos millones más de personas activas fijaros los datos que estamos dando ¿qué significa esto? que indudablemente hay que agarrar el toro por los cuernos hoy precisamente en Granada hay una reunión de alto nivel de altos mandatarios europeos para tratar el tema de la inmigración bueno pues tiene mucho que ver muchas veces cuando hablamos de la inmigración hablamos más en términos del control de acceso por las fronteras más del punto de vista de los ministerios del interior y nos tenemos que dar cuenta definitivamente que cuando hablemos de los temas migratorios hay que tratarlos fundamentalmente en términos laborales en términos de igualdad porque lo que tú comentabas no solamente es que es que hay hay trasiego ¿no? hay transferencia de personas muchas veces por necesidades ligadas a a a a la alimentación diaria sino ese traslado de talento en profesiones sanitarias que en España hemos tenido muchos sanitarios nuestros se van se han estado yendo al Reino Unido y Alemania ahora los vamos ya sujetando porque también han cambiado afortunadamente han cambiado la solución esto es lo que tenemos que tratar y en esto es en lo que nos lo jugamos y esto hay que incorporarlo también desde luego a las negociaciones colectivas al diálogo social hay que incorporar al diálogo social y seguramente a nivel de diálogo social e incluso a nivel de convenios colectivos esto hay que incorporarlo porque son realidades que en el ámbito laboral tenemos que incorporar las palabras son el germen de las ideas o sea si no decimos y contamos las cosas como son y no hacemos esa pedagogía nos cuesta luego llegar a soluciones que quiero decir pues que igual que ya en el ámbito de la negociación colectiva y de los convenios colectivos se ha incorporado a un escaso porque he estado viendo el informe sobre el diálogo social que habéis publicado la OIT este año 2022 y cuando habláis de la ecologización en vuestro análisis veis que solamente el 20% de los convenios hablan de transiciones ambientales es decir que hay mucho camino por el candar y este de la transición ecológica es algo de lo que llevamos ya muchísimo tiempo hablando claro este que estamos planteando ahora la transición demográfica pues tenemos que empezarlo a plantear también en el ámbito del diálogo social y de la negociación colectiva porque ahí no lo jugamos Muchas gracias quiero volver entonces y ya que salió tanto el tema de negociación colectiva y convenios colectivos quiero volver con los interlocutores sociales en España y preguntarles decían por ahí bueno hay 5.000 mesas de negociación colectiva nosotros en la región tenemos algunos casos bastante incipientes pero hay digamos de negociación colectiva sectorial o subsectorial y muy poquitos de empresa donde el tema formación aparece pero tiende a aparecer de manera bastante general con cláusulas del tipo programático más bien que bueno las partes se comprometen a fomentar la capacitación permanente de los trabajadores fórmulas bastante generales entonces me gustaría saber la experiencia española en qué términos aparece la formación profesional en los convenios colectivos cuando lo hace y también se habló bastante estos días de los temas de productividad y entonces preguntar si hay convenios colectivos sea de sector sea de subsector o de empresa que vinculen estas dos nociones los temas de la productividad con los de formación profesional y capacitación generalmente digamos las grandes empresas sabéis que España la composición tiene pocas grandes empresas 10% prácticamente creo que es no los que está menos y lo demás son pymes es decir pequeñas y medianas empresas entonces se recogen cláusulas y tal pero nosotros siempre hemos estado más en los acuerdos digamos de tipo general hemos estado como yo digo a dos comas de cerrar el acuerdo de la formación para el trabajo con el anterior el gobierno antes de de hacer las últimas elecciones generales ahí está el texto y ahí ya se da una participación otra vez otra llamada de esto de la importancia de la formación que nosotros lo que queremos para todas las empresas hay que ahí hay un sistema cotizamos entre empresarios y trabajadores 07 06 los empresarios 01 los trabajadores se monta se monta un fondo que básicamente yo creo que anda por 4.000 millones al año más o menos de distribución entre lo que formación para las empresas y formación que es lo que llamamos formación de demanda y formación de oferta que es la que se sale a cubrir digamos vacío y tal bueno ahí está metido el mundo de la formación hay un tema importante que ya se ha dado un avance en las administraciones públicas en el estatuto de los empleados públicos que era lo que hablaba antes José Miguel también es decir pasar del derecho a la formación que eso ya lo tenemos asumido ya lo he dicho derecho objetivo a pasar a la obligación de los trabajadores en el sector público a formarse es decir que no es que sea un derecho es una obligación de estar formado en los niveles que se necesita para los puestos de trabajo eso lleva un nivel de responsabilidad que también tiene que ver para después montar digamos en las administraciones más fácil montar las carreras administrativas etcétera pero las empresas deben montarse ese sistema también las grandes empresas obviamente lo hay y es donde entran las cláusulas de negociación hay convenios que tienen perfectamente montadas cláusulas de negociación de toda la formación y tal estamos yo creo que un déficit grande que vino de un gobierno anterior en los tiempos para la formación que algunas veces se dio como un éxito de 20 horas durante horas para los tiempos de formación es una cosa ridícula digamos en tiempos de esto hay que ponerse a hablar de cómo nosotros estamos lanzando una idea cuando digo nosotros aquí perdonad hablo de mi organización sindical nosotros estamos hablando de la jornada de 32 horas en la cual la reducción de jornadas llevaría también una parte de tiempo para la formación para todos los trabajadores para poder hacer lo que hemos dicho de la formación a lo largo de la vida es la recualificación y la obligación de estar en esto también estamos lanzando en un sistema con un nivel de paro importante todavía en nuestro país en el cual prácticamente cuando se ofrece un puesto de trabajo con formación y con garantía tiene que ser obligatorio para el trabajador cogerlo que nos levanta unas ampollas impresionantes pero es que hay que en ese sentido hay que ser valiente y decir lo que realmente queremos hacer queremos que la gente trabaje cualificada con competencias formadas y tal y ahí se recogen todos los temas y los temas de carrera profesional y los temas de un poquito de esto pero muchas gracias me gustaría escuchar también al representante empleador la estructura empresarial en España como la gran mayoría de los países se basa en un 1% con mucho de grandes empresas y el 99% de pequeñas y medianas empresas las medianas son aproximadamente el 2% depende del sector y el resto son pequeñas y medianas empresas de todos los trabajadores que afiliados a la seguridad social tan solo el 8% está sujeto a convenios de empresas pero además hay que decir que en general después de la última reforma los convenios de empresa tienen siempre una característica y es que el mínimo que tienen de referencia siempre es el convenio de sector que es donde verdaderamente se articula la negociación colectiva del 92% de los trabajadores y dentro de eso por sector aquí ya depende de sectores hay sectores que tienen una negociación colectiva muy consolidada a lo largo del tiempo y hay sectores que bueno que son más recientes y no la tienen tan consolidada y además hay sectores en el origen de la negociación colectiva donde estaba muy definida la actividad en el caso construcción químicas pero hay otros como es el metal que fue un saco donde cupieron muchas cosas demasiadas cosas hoy que son bien distintas pero que sigue actualmente con esa estructura de negociación colectiva por lo tanto la negociación colectiva es un elemento clave porque permite al 92% de las empresas y perdón al 92% de los trabajadores le permite tener una cobertura de lo que supone un convenio colectivo que además hay que decir son de obligado cumplimiento es decir no sirve que uno esté o no estar son de obligado cumplimiento una vez que el convenio se publica y esto le da seguridad y garantía al trabajador de ese parámetro que tiene por lo que se refiere la formación también va un poco la cuestión por sectores es verdad que hay una ley por ejemplo de prevención de riesgos laborales que fija un número mínimo de horas que todas las empresas de todos los sectores tienen que dar y yo entiendo que eso es un elemento de competitividad clave pero ese mínimo de horas anuales hay sectores que lo han ampliado de manera sustancial que también son mínimas de obligado cumplimiento esto en definitiva lo que al final mejora es la seguridad y la competitividad de las empresas y dentro de eso hay sectores que por sus características como antes muy bien apuntaba Chanín en el sentido de que en España por ley la formación profesional está directamente vinculada al mundo laboral porque de hecho se paga una cuota porque se dé esa formación profesional pero hay sectores que adicionalmente a esa cuota contribuyen con otra cuota en el caso de la construcción cuyos fondos se destinan exclusivamente a formación y se gestionan de manera privada por una fundación bipartita en el metal también lo tenemos por lo tanto hay una vinculación clara la cuestión el gran reto es que antes se mencionaba que está pendiente de negociar la ley de formación para el trabajo que seamos capaces de que esos fondos aporten la mayor eficacia para que se cumpla yo lo creo que es un elemento clave que ayer se decía en la intervención de Irán si es la mejora de la productividad de hecho hay sectores en los que en algunos casos tienen y está validado por la justicia una cuota adicional que pagan en el caso de que no estén las empresas afiliadas y no ofrezcan la posibilidad de dar cursos de formación bien sea a nivel público a nivel privado y esto se da en el metal en seis comunidades autónomas donde en seis provincias perdón donde el empresario tiene que pagar una cuota al trabajador que varía entre el 4 y el 10% si no le pone a su disposición posibilidades de que se formen ciertas materias correcto muchas gracias puede ser una pregunta ahora para el sector público aquí de España el tema de la transición digital estuvo sobre la mesa todos sabemos el enorme poder financiero de influencia de las grandes tecnológicas entonces la pregunta es cómo el sector público negocia con las grandes tecnológicas los cambios y cómo negocia y quién en definitiva termina pautando qué es lo que debemos tener como horizonte en materia de formación yo sé que el tema de la formación en competencias digitales en España ha estado muy sobre la mesa nos han contado experiencias interesantísimas pero quisieron una reflexión sobre esto y qué posición tiene el sector público en la asociación público-privado que es además un capítulo enorme nos estamos saliendo obviamente del tema del diálogo social tripartito pero sí que tiene que ver con relacionamiento del sector público con otros actores y me gustaría escuchar una reflexión sobre este tema cuando el Estado o cuando el gobierno se planta frente a estas grandes tecnológicas y decir miren tenemos un déficit de mano de obra calificada en esto y en esto ¿cuánto incide unos y otros? Bueno pues es muy buena pregunta y más en este momento donde en España hemos tenido la oportunidad de poder contar con un presupuesto importante en el marco del plan de recuperación que desde la Comisión Europea se aprobó y en donde hemos podido prever inversiones muy importantes en modernización tecnológica y qué es lo que estamos intentando no intentando qué es lo que estamos poniendo encima de la mesa en primer lugar y luego Antonio seguro que tiene algo que decir también como la formación fundamentalmente también es un instrumento para favorecer la igualdad entre las personas se está financiando la constitución de una plataforma pública para que podamos cargar de los contenidos formativos que vayamos necesitando la plataforma pública a ser pública es gratuita le iremos cargando de los contenidos formativos que el mercado nos vaya demandando ya hemos arrancado con este proyecto y por la información que tenemos es la primera plataforma pública que hay en Europa no hay otra plataforma financiada con fondos públicos y que gestiona una institución pública como es en este caso Fundai que es quien está llevando a cabo esta inversión eso que en un momento dado estuvimos diciendo bueno este proyecto nos interesa sí ¿por qué? por esto por tener una plataforma pública para incorporar contenidos que no sea todo el mercado por otro lado las inversiones la modernización tecnológica que en el servicio público de empleo estamos también invirtiendo y que seguro que en Uruguay algo os contaron todo lo que es la incorporación del Big Data de la inteligencia artificial a la detección de necesidades formativas a las herramientas de apoyo a la orientación profesional las medidas las herramientas para mejorar todo lo que tiene que ver con la observación del mercado de trabajo bueno pues ahí se está invirtiendo mucho presupuesto y por ejemplo otra cosa que hemos puesto encima de la mesa y que en el marco de Cinterfort con muchos de los países que ya se han adherido en el marco de la red iberoamericana de servicios públicos de empleo que está constituida desde el pasado mes de mayo sabéis que aquí en Punta Cana en el mes de febrero en el encuentro de alto nivel se adopte ese acuerdo en mayo se constituye esta red ya somos 11 países ahora en un momento vamos a tener una reunión y una de las cosas que queremos poner encima de la mesa es bueno España ha hecho una inversión una inversión muy importante con muchas tecnológicas estos programas cambiando lo que haya que cambiar son exportables son exportables o sea un programa de detección de necesidades formativas o un programa de apoyo a la orientación profesional o un programa de apoyo a la observación del mercado de trabajo es totalmente exportable como estos programas están ya hechos y abonados y pagados y están empezando a tener buen resultado y los hemos diseñado desde el conocimiento que tenemos para decir que son de calidad bueno pues se puede plantear encima de la mesa una cesión gratuita de esos programas a otros países en este caso de la red iberoamericana que es algo que podemos plantear perfectamente en la que cambiando lo que haya que cambiar sean aprovechables ¿vale? para evitar lo que muchas veces el mercado y esa mano invisible de la que ayer hablaba uno de los de los conferenciantes pues ya sabéis que en el mercado pues en un momento dado luego pueden venir ofreciendo algún producto que realmente ya está hecho y abonado ¿no? en algún ámbito en otra zona geográfica ¿no? bueno pues eso también lo hemos reflexionado y hemos dicho es el momento de hacerlo ¿eh? y por ahí va por ahí va el tema ¿eh? muy bien Antonio Carvaj ¿querías complementar en algo? has dado con la clave de lo que nos va a coger de trabajo en el siglo vamos a ver la tecnología ahora mismo tiene propietario no y el conocimiento el conocimiento ya no lo tenemos las administraciones no lo tienen las universidades el conocimiento está en empresas privadas con nombre muy determinado entonces las administraciones tienen un papel vamos a no las administraciones perdón todos los actores tienen un papel distinto lo que nos pasa es que no nos hemos dado cuenta es hacer la traslación de ese conocimiento para la población y para las empresas ¿por qué? porque os pongo un ejemplo Huawei se ha gastado 1.500 millones de euros en una plataforma de formación estamos como locos porque la traduzcan al castellano claro el chino lo tenemos un poco sedado pero os pongo ejemplos SAP Europa tiene su propio ecosistema Google en fin todo este todo este engranaje tecnológico es un tema que tenemos que reflexionar porque si no llegamos a ese conocimiento nuestros entornos se quedarán fuera del sistema productivo desde España con el apoyo del patronato de Fundar en el que están los agentes sociales se han firmado 56 acuerdos con 50 las 56 compañías más grandes que nos han dado gratis bueno gratis gratis no nada por responsabilidad social corporativa 1.500 recursos y por los que ya han pasado 7.100.000 trabajadores han entrado ahora ya como comentaba Gerardo con el presupuesto UE pues vamos a hacer una plataforma que integre una plataforma pública que integre este este conocimiento es muy muy importante muy importante ver cómo establecemos la conexión con estas compañías porque insisto hay conocimientos que van a cambiar el Open RAM os he puesto el ejemplo Open RAM es la disasociación entre el hardware y el software es decir que una central eléctrica puede cambiar en 24 horas todo su software manteniendo el mismo hardware eso en centrales eléctricas eólicas en nuestro móvil en nuestras casas en domótica el Open RAM va a revolucionar y eso tiene propietario si tú vas al mobile en Barcelona tiene un propietario ese conocimiento y no es la universidad entonces tenemos que estar muy atentos a esas tecnologías y ver cómo hacemos que nuestros conciudadanos porque ahí hay también una variable que es que no tenemos que perder de vista nuestro objetivo nuestro objetivo es mejorar las empresas y los trabajadores y sus condiciones y es un poco la labor en la que estamos y creo que es el debate de lo que queda por lo menos diez años vamos a tener este tipo de debate cómo hacemos la interlocución con estas grandes compañías Gracias Antonio Marangélica te veía que digamos que sacudías la cabeza o que cuál es la posición cuál es tu posición o la posición del movimiento de trabajadores respecto a las posibilidades de hablamos continuamente la importancia de la equidad en el acceso a las oportunidades de formación lo cual evidentemente tiene que ver también con las oportunidades de acceso al empleo pero cómo ven ustedes estas tendencias estos fenómenos y la capacidad de incidencia mediante el diálogo social en el rumbo que tomen las decisiones de política pública sobre estas cuestiones si hay un país donde la mano invisible del mercado es muy fuerte ese es Chile caracterizado por un estado subsidiario eso significa muchas restricciones desde la acción de una parte del tripartismo como vemos nosotros vemos primero que hay una dependencia fuerte tecnológica o sea está clarísimo eso también lo plantean ustedes muy bien pero fuertísimo desde desde las desde el aparato público como también de las empresas que operan en Chile con 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 tecnologías de cambio y eso recién estamos levantando el ministerio de ciencia y tecnología que debería ser el organismo rector de alguna forma de lo que significa el avance del conocimiento que está plasmado en múltiples herramientas cuyos propietarios trascienden digamos los países que sea el punto central donde está la inteligencia artificial pero yo no sé si la puedo ubicar en un país o en una nube cuyo dueño no opera en los países entonces para nosotros es conflictivo sentimos que llegamos a como siempre un poco atrasados y atrás a a estos cambios con soluciones o con políticas y tenemos serias restricciones para enfrentarlas eso no quita que desde el mundo sindical organizado estamos trabajando en términos a estas nuevas líneas a través de lo que es el diálogo social en los diferentes espacios que hemos ayudado a crear porque hemos sido parte de eso y por eso es que le damos tanta importancia al tema del diálogo social lo que nosotros decimos sustantivo sustantivo es que cuando yo en lo concreto tomo una medida una política un programa esto efectivamente tenga el resultado el resultado por el cual se hizo ese trayecto y si no no es diálogo es formalidad es que te impiten a participar y estar en la foto y no entrar en los procesos de planeamiento de implementación de monitoreo de evaluación de políticas programas y proyectos específicos eso para nosotros es bien sustancial Gonzalo como indicación sindical nosotros queremos estar en las decisiones y no es porque son los y las representadas por nosotros que tienen que ver el impacto satisfactorio de las políticas programas y proyectos que estemos conversando en la mesa y por eso que le otorgo mucha importancia a este entorno de comunidad que nosotros constituimos ya y que hemos ido avanzando en nuestro propio diálogo interno respecto de lo que deberíamos hacer y entre una reunión y otra se van generando espacios que los permitiría tener digamos un diálogo social entre nosotros sistemático y con agenda porque son demasiados los temas entonces hay que agendar hay que agendar y esa propia agenda someterla a nuestro diálogo tripartito dentro de este entorno y espacio que nosotros tenemos y tenemos una oportunidad de nuevo impulsada por OIT y que va a estar presente que es la última recomendación la 208 y como movimiento sindical queremos dejar presente que queremos ver caminar esta recomendación absolutamente integrada con el convenio 142 y con la recomendación 195 o sea eso ya habla de articulación de ir creando cuerpo a lo que todos decimos formación para el trabajo a lo largo de la vida muchas gracias María Angélica Guido yo te iba a hacer básicamente la misma pregunta de lo que estaba reflexionando María Angélica pero quisiera agregar si quieres hacer alguna reflexión sobre este último tema que ella ponía sobre la mesa de la recomendación 208 o sea que te dejo ambas cuestiones y luego voy a pedir a los colegas que están con las preguntas ¿hay preguntas? no hay preguntas ok entonces Guido por favor primero haces estas reflexiones sobre los temas y después tengo una reflexión final para plantearles a todos adelante muy bien muchas gracias a ver compartiendo el sentimiento de María Angélica han salido un montón de temas me siento un poco abrumado quizás temas interesantes me gustaría saber más de estos centros de orientación que están manejando con el diálogo social o que pudiéramos entrar más en materia en la transición demográfica y el factor migratorio que en nuestros países si bien el problema es muy distinto al que nos han manifestado de España tiene otras connotaciones muy interesantes espero que haya el tiempo para eso pero a ver volviendo a la pregunta original y luego termino con la recomendación decía que me siento abrumado porque aquí han salido temas interesantísimos como quién es el propietario del conocimiento quién es el que está produciendo conocimiento y cómo se nos escapa eso de las manos no sólo a las universidades que ya es preocupante sino sobre todo a los sectores empresariales y trabajadores de países en vías de desarrollo porque nosotros todavía y con eso intento responder la pregunta tendríamos que resolver un plano anterior que a mí me preocupa particularmente mucho ayer el gerente de INTECAP nos hablaba de que uno de los requisitos era por lo menos saber el idioma español ¿cómo interpreto yo eso en nuestros países? nosotros tenemos un problema en la parte de educación media todavía que no hemos logrado resolver ya mucho se ha hablado aquí también en una conferencia ayer que no sé todos quieren ser médicos todos quieren ser todavía no hemos logrado resolver que el sistema educativo te vaya formando o para el trabajo o para la universidad y que en ambos casos tengas una opción digna de vida y allí traigo a cuenta el tema de negociación colectiva y diálogo social que creo que ha estado fallando ¿en qué sentido? nosotros y si hiero alguna sensibilidad igual debo decirlo hemos asistido a que en este caso tenemos sindicatos muy fuertes muy numerosos que son los que negocian colectivamente pero en muchos casos ya hablo desde la óptica personal hemos visto que se preocupan mucho desde luego por las condiciones de sus trabajadores que es su vocación natural pero dejan de lado estos componentes que creo que son igualmente importantes y que igualmente les atañen y si eso y con eso a mi punto de partida original se pudiera de alguna manera articular con el diálogo social que se lleva dentro de las instituciones de formación le haríamos un grueso favor a nuestros países porque creo que esa es la parte que tenemos lo que ustedes nos han dicho es de primer mundo todavía cuando nosotros tenemos todavía que resolver una base anterior que está muy muy complicada pero para terminar con nota positiva porque ya nos dijeron que tenemos muy poco tiempo recomendación 208 aprendizajes recién votada con mucho entusiasmo por todos nosotros creo que es una fuente de oportunidad una fuente de oportunidad que hay que acoger desde luego en los foros de diálogo social en general pero sobre todo en los de formación profesional y ojalá en el sistema educativo con el énfasis que mencioné hace un momento excelente muchas gracias Guido para cerrar quisiera volver sobre un elemento que yo planteara el primero de los días de ahora de la reunión de comisión técnica que tiene que ver con los procesos regionales e iberoamericanos de diálogo social yo les decía en el año 2001 tuvimos un proceso bipartito regional dedicado al tema de la formación profesional que tuvo su comienzo y su fin ese año fue todo virtual porque estábamos en plena pandemia y ahora este año gracias a la colaboración de Fundae y de CEPE hemos instaurado un diálogo tripartito iberoamericano con participación del sector público trabajadores y empleadores tanto de España como de la región sobre los temas de diálogo social esto es es una experiencia innovadora sin lugar a dudas ambos procesos se pueden separar como yo decía analíticamente pero forma parte de un solo proceso de promoción desde OIT Sinterfórico los colegas de Actempi de Actrab de la OIT de promoción del diálogo social entonces para cerrar este conversatorio esta mesa me gustaría dos frases dos ideas de cuál es el potencial que esperamos de un proceso tripartito de esta naturaleza ¿verdad? los resultados finales de este proceso los productos se van a definir en otros ámbitos entre otros ámbitos cuando nos encontremos en Lima de aquí de aquí a no mucho pero me gustaría unas reflexiones sobre bueno ¿qué se puede esperar? ¿qué nos gustaría ver al final de un proceso tripartito que va a durar dos años todo este año y todo el 2024? ¿qué queremos al final de esto? ¿a qué podemos aspirar? ¿qué queremos lograr como resultado? y vamos en este orden a mí siempre me me toca partir y está muy bien ¿qué esperaría de este diálogo que iniciamos? ya hemos estado dos veces juntos de manera virtual yo insisto en el tema del diálogo sustantivo y ese diálogo sustantivo significa igualdad de condiciones a pesar que nuestro contexto entre Europa y España y nosotros es distinto pero nosotros somos anticolonialistas entonces tenemos digamos que pensar que estamos tenemos mucho que aportar a ustedes y ustedes mucho que aportarnos yo levantaría un glosario Gonzalo un glosario cuando digo un glosario es que es súper importante que eso tengamos una mirada sobre ciertos conceptos que nos unifiquen que porque podemos entender una cosa u otra yo trabajé ahora un diálogo y lo primero que levantamos entre las partes fue un glosario ¿qué vamos a entender por esto? ¿qué vamos a entender por lo otro? y lo discutimos y al final lo aprobamos y yo creo que eso tú lo has señalado la palabra el concepto es importante que me encantaría que llegáramos a ese ejercicio metodológico muchas gracias estaba mirando si estaba en la sala la amiga Rosane Bertotti de la CUT Brasil pero ya se fue porque tuvimos precisamente una cuestión de necesidad semántica de ponernos de acuerdo sobre el significado de los términos así que ciertamente es muy pertinente lo que vas a decir muchas gracias María Angelica adelante Guido gracias Gonzalo yo lo definiría en claridad de objetivos ¿qué quiero decir con esto? si en el diálogo social se logra aclarar cuál es el objetivo común de trabajadores y empleadores y gobierno en cada uno de los temas que se está tratando la mitad del camino está resuelto ¿por qué? porque nos habremos apropiado del problema los tres en común cuando tú arrojas luz sobre un problema y entiendes cuál es el problema sales de tus trincheras y tienes cómo resolverlo de lo contrario seguiremos cada quien en la trinchera peleando por posiciones que no nos llevan a nada muchas gracias Guido Gerardo por favor reflexión final bueno pues por concretar una idea más a futuro muy buena idea lo del glosario y lo de la claridad objetivo desde luego en Cartagena de Indias el pasado mes de febrero tuvimos una reunión también todo el ámbito iberoamericano sobre las condiciones de trabajo de las empleadas del hogar y fue muy instructivo el intercambio que hicimos de instrumentos de unos y otros países o sea que aprendimos todos fue absolutamente instructivo en este ámbito yo entiendo que uno de los objetivos finales que tendríamos que tener en esta mejora que debería haber de esa negociación colectiva y diálogo social es ver cómo incide a medio plazo en la disminución de los trabajadores informales y eso podría colocarse como bueno a medio plazo un porcentaje a ver en cuánto va a influir esto cómo va a impactar tenemos que ser capaces de buscar algún indicador que nos diga al final del proceso bueno y esto nos ha servido para incorporar en el ámbito del trabajo informal sacar de la informalidad la formalidad pues a un determinado número de trabajadores muchas gracias tengo un comentario para hacer sobre eso recuerdo hace hace ya unos algunos años un estudio de de la OIT en la región en América Latina de Caribe estudiaba las tasas de informalidad del trabajo entre los países aquí tenemos al ministro de trabajo de Uruguay que justo está está justo aquí Uruguay aparecía como de los países que tenía la tasa de informalidad más baja y esto tiene evidentemente una serie de razones detrás que tiene que ver con inspección tiene que ver con el funcionamiento de los organismos de previsión social de DGI pero uno de los elementos que también aparecía mencionado en ese informe era la estructura de negociación colectiva del país muy extendida ciertamente en términos comparativos de la región entonces ya que estamos en un ámbito de diálogo social y tú mencionabas la informalidad quería ponerlo sobre la mesa también adelante tú sí bueno es importantísima la reflexión sobre el diálogo social en el convenio que aprobó el patronato de Fundaer los agentes sociales la administración hay cinco ejes yo creo que más o menos perfilaban todos los problemas que se han planteado durante estas jornadas taxonomía esco economía verde y el diálogo social como núcleo es importante se ve en la reunión hay dos ministros presentes aquí luego es un tema yo creo que que de bastante importancia ya pasado a la operativa yo creo que tenemos que fijarnos objetivos muy básicos pero que sean cumplibles que sean gestionables uno de ellos es la propia constitución de una red de trabajo que es fácil dentro del ámbito de OIT que ponga el foco en el diálogo social luego generar un repositorio de normas de diálogo social de cada país con un resumen ejecutivo para que sepamos todos el estado y situación de cada país y veamos cuál es y por último un repositorio de buenas prácticas o sea tres procesos con el glosario que ha dicho la componente que se puede establecer se puede hacer de una manera muy sencilla y con estos objetivos operativos ver un poco cuál es la realidad quería antes de acabar bueno pues reconocer el trabajo de los compañeros que no nos acompañan de Isafor El Salvador de Carlos García de don Ricardo Montenegro y que les echamos mucho de menos ciertamente gracias por esa referencia Antonio Bueno yo creo que como sociedad afrontamos una serie de retos en muchos casos desconocidos pero y que nos están en algunos casos sobrepasando a todos afrontamos gestión de talento afrontamos cuestiones de igualdad afrontamos en fin reducción de brechas de diferentes brechas y por supuesto la transición verde y la transición digital desde mi punto de vista el diálogo social creo que debe convertirse en un mecanismo en una herramienta que partiendo desde la equidad de los diferentes actores debería convertirse en el marco en el que se puedan resolver estos temas yo creo que la clave es que ese es un espacio donde en condiciones de igualdad estos retos que hoy son muchos de ellos desconocidos y otros inquietantes a través de un mecanismo sistematizado coordinado y ordenado puede resolverse muchas gracias Sebastián para finalizar muy telegráfico yo creo que la formación como decía el poeta es un arma cargada de futuro que con la vía del diálogo social conseguirá la felicidad de las personas muy bien gracias Sebastián muchas gracias a ustedes por habernos acostumbrado acostumbrado acompañado en este conversatorio acostumbrado a las buenas intervenciones y muchas gracias a ustedes por su participación perdón hay una solamente aprovechando que creo que estamos los que íbamos a quedar dentro un ratito que que la ministra de Panamá Jorza ha tenido que ir el de Uruguay ¿verdad? Cuba también Colombia y Chile pues ya nos vemos en algún sitio ahora a continuación de esto y hacemos una pues tomando algo hablamos de la red ¡Gracias!